Y la persona que vivía abajo, el señor, se colocó un texto de carro, pero se quedó con disciplina, y en realidad la oficina, y en realidad consiguió para ellos una oficina y la que yo también había visto, se quedó con cuatro años, y había otra persona que tenía solamente su disciplina, y solo disciplina, y era muy bien.